TVU Noticias Central También tuvimos programación especial en nuestro matinal siempre juntos, pero no podemos dejar de informar a la comunidad y es por esto que les invitamos a que revise junto a nosotros los titulares. La comunidad de la Escuela Boca Bio Bio Sur protestaron por las condiciones del establecimiento educacional en San Pedro de la Paz. Cursos hasta compartían salas. Avances y carencias en Tomé. 122 subsidios se han entregado en las últimas horas. Todo en el marco del llamado especial por reconstrucción. Tomé busca salir adelante en el medio de las carencias que dejaron las emergencias forestales. 26 años cumple nuestro cará. Sus orígenes se remontan en la televisión educativa. Hoy se abren nuevos desafíos poniendo siempre el énfasis en una propuesta ligada al ámbito universitario, las problemáticas y el crecimiento de las comunidades. Porque más de dos cursos y una mesa de ping-pong que lo estaba separando acusan alumnos y alumnas que hay una plaga de ratones y también palomas. Bueno, estas son las razones de las protestas en la Escuela Boca Sur de San Pedro de la Paz. Es la forma de mostrar descontento. Ya se cansaron. Pancartas en mano, los y las estudiantes salieron al frontis de esta escuela. La comunidad de la Escuela Boca Bio Bio Sur decidieron protestar denunciando las malas condiciones estructurales del establecimiento. Presencia de palomas y sus desechos, la reparación del techo de la escuela y lo que más generó indignación en apoderados, profesores y estudiantes fue que se utilizara una mesa de ping-pong para separar una sala improvisada. Bueno, efectivamente el año pasado tuvimos problemas por las goteras. Postulamos a un proyecto, nos ganamos el proyecto, nos están cambiando el techo y estamos en ese proceso de cambio de techo. Pudimos haber empezado antes, no fue así, pero empezamos a fines de febrero, lo que ha generado una serie de inconvenientes para nosotros. La empresa está avanzando rápido, pero tenemos un problema producto de estos cambios de techo que era separar atrás un espacio para ubicar a dos cursos. Esto empezó el 6 de marzo, para que se iniciara la separación. Estamos a 4 de abril y aún no se termina la separación. El problema que en estos momentos a nosotros lo está molestando es una sala en la cual está habitada, hay tres cursos. Esa sala está solamente separada por mesas de ping-pong. El día jueves pasado vinieron y pusieron unos paneles que ni siquiera están terminados, sino están semi-terminados. Hay dos cursos en los cuales tienen que estar ahí y hay un curso que tiene que estar dando vueltas, desocupándose una sala para poder entrar a hacer clases. Y lo que pasa es que esta ya es una molestia que viene de hace tiempo. No es primera vez que la escuela Boca Bio Bio Sur presenta problemas. Ya en 2022 la filtración de agua producto de las lluvias se tradujo en el malestar de la comunidad educativa. Consultamos a la autoridad municipal por una explicación al problema que mantiene preocupada a cerca de 350 estudiantes. ¿Qué respondieron? En este minuto cuando se hicieron las intervenciones en Boca Bio Bio, se decidió que en ese minuto se iban a colocar, se iba a dividir en gimnasios y se puso un tabique que era efectivamente un tabique que se hizo de manera prohibisoria de mesas de ping-pong. Lo que nosotros como sostenedores rápidamente mandamos a comprar el material, material también que por la cantidad de inversión que cercano a los dos millones de pesos tuvo que estar por un proceso de licitación pública. Ya, proceso que nosotros no nos podemos saltar porque son requerimientos públicos y dineros públicos. Por lo tanto, esta licitación cerró la semana pasada. Son varias las aristas de los problemas que enfrenta la educación municipal en San Pedro de la Paz. Familias y apoderados cansados por las condiciones en que estudian sus hijos y exigen a las autoridades proteger y trabajar por la dignidad de la educación. Las palabras sobran. Bueno, hoy le hemos estado informando todo lo que sucede con los incendios forestales y ahora viene un proceso clave que irá en directa ayuda a las personas damnificadas. Hablamos de la reconstrucción. Se ha avanzado en subsidios que irán en directa ayuda y que serán un beneficio para aquellas personas que han sufrido como sus bolsillos, como sus ingresos y también como algunas de sus pertenencias se perdieron producto de la emergencia. Es que hemos ido en reiteradas oportunidades a Tomé. Visitamos la comunidad. Las personas intentan salir adelante a pesar de las carencias que dejaron los incendios forestales. Fue el 3 de febrero, una fecha que Carolina Torres y su familia difícilmente olvidarán. Ella, como la de cientos de personas afectadas en Tomé, vio como el fuego consumía su casa. Nosotros vimos el fuego al frente, pero jamás pensamos que el fuego venía por detrás también. Cuando fue la primera vez del incendio se recibieron la ayuda, pero de aquí para adelante nada. Todo ocurría cuando en paralelo 22 familias recibieron el subsidio para reconstruir su hogar definitivo. Se trata de un llamado especial, todo en marco del proceso de reconstrucción de incendios forestales. Pero ya, ahora ya con una esperanza y también esperando que así como los que estamos hoy, sea para el resto también pronto. Un total de 1.100 UF para familias de sectores urbanos y 1.300 para sectores rurales. Estamos devolviendo en algo la sonrisa a las familias. Sabemos que no lo han pasado bien, pero creemos que esto es un incentivo para poder seguir en este proceso de reconstrucción. Estamos avanzando más o menos paralelo con las otras comunas también. En este caso, insisto, tiene que ver mucho con la coordinación que exista entre el trabajo de la Seremia con los trabajos que son los trabajos de los municipios. Avances, pero el foco también está puesto en lo que pueda venir con fuertes precipitaciones sobre estas zonas. Deslaves, deslizamientos. Tenemos algunos sectores complejos y también le hemos pedido al gobierno, al ministro, cuando estuvo acá en este municipio, recorriendo también algunos sectores para poder construir vivienda en un CNT, comité en nuevos terrenos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que las últimas horas se han otorgado 122 subsidios del llamado especial para familias de las comunas de Tomé, Santa Juana, Florida y Arauco. Avances hay. El punto pasa por solucionar problemáticas como las de Carolina. Y durante la edición de la tarde de TVU Noticias, nos visitó el director de contenido, Edgardo Vargas, para hablar más de las proyecciones que tiene de TVU. Sabiendo ahora que estamos de aniversario, cumplimos 26 años de trayectoria junto a todos ustedes. Bueno, años de cambios, un estudio completamente remodelado. ¿Qué nos deparará el futuro? Le invitamos a que nos acompañe a revisar la siguiente entrevista. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Década de 1970. Saludos, William, para ti y para toda la gente que está acompañándonos en este día especial. Los cumpleaños son fechas importantes y hay que celebrarlo. Hay que detenerse un instante a ver las cosas que se han hecho, que se han hecho bien, que se han hecho mal, lo que se puede mejorar. Y también a proyectar los desafíos que pueden venir en el camino. ¿Qué significa en ese sentido? ¿Cuáles son los próximos planes del canal? ¿Con quién se va a ir encontrando la gente que nos ve? No tan solo en la región del Bío Bío, por cada uno de los operadores, nos vemos en una serie de puntos del país. Y qué decir a nivel internacional, a través de las señales en Internet. ¿Con qué la gente ya debe ir preparándose? Nuestro canal lo sabrán las personas que nos siguen a diario, porque es de conocimiento público. Está en un proceso de reestructuración y además en un plan de integración de los medios de la Corporación Universidad de Concepción. La corporación tiene distintos medios de comunicación, tiene dos diarios, tiene dos radios y un canal de TV. Y esa fusión es un proceso que se está llevando a cabo paulatinamente y que este año, ¿cierto? Con una nueva gerencia de contenidos y también con una estructura administrativa única, debería ya entregar ciertos nuevos frutos. No es fácil, no es fácil desde el punto de vista de lo que significa administrativamente y de lo que sobre todo nos lleva a un gran desafío a quienes estamos a cargo de las direcciones, que es la integración de la gente. Porque todos tenemos procesos de trabajo distintos y un trabajo en diario, un trabajo en radio y un trabajo en televisión es totalmente distinto. Son formatos, ¿cierto? Donde se comunica de manera distinta, pero también los tiempos son distintos. El diario trabaja para el otro día, nosotros todo inmediato, la radio también tiene lo suyo, mucho más instantáneo. Entonces yo creo que ese es el principal desafío, el poder sentar las bases de algo que va a traer frutos en un par de años. Ricardo, tú has estado hace ya bastantes años en el canal. ¿Cuáles son los principales hitos con los que te recuerdas tú del canal en los últimos años? Hay transmisiones históricas, de hecho el canal transmitió, su primera transmisión a cargo de Juan Carlos Kohler, que es ya un histórico dentro del canal, fue de la Pinacoteca. ¿Con qué hito, qué remarcarías tú en los últimos años que ha encabezado el canal? Sí, primero yo no soy tan antiguo como muchas otras personas de acá del canal, ¿cierto? Yo soy parte de la historia más contemporánea, los últimos 14 años, cuando llegué a hacer mi práctica acá y luego pasé por prensa, por el matinal y ahora a cargo de la dirección. Y en esas conversaciones que uno tiene también se va nutriendo de la historia. Es increíble que uno pueda conocer a personas que nunca han tenido la oportunidad de compartir físicamente, pero con tanta historia, ¿cierto? Uno como que ya las conoce. Y respecto a los hitos en el último tiempo, yo creo que lo que ha significado el tener un móvil de televisión equipado de primer nivel, como es con los canales grandes habitualmente, nos ha permitido hacer transmisiones desde prácticamente donde nosotros queramos. Lo único que hoy se necesita es una conexión a internet, tenemos un cargado técnico también de lujo y ese móvil lo hemos podido llevar por distintos lugares, por los campus de Chillán y Los Ángeles para hacer transmisiones relacionadas a procesos eleccionarios de la universidad, en el campus Concepción también con espectáculos artísticos, es un clásico el concierto de Navidad, en el foro de la Udeconce donde nuestro canal año tras año ha llevado eso por sus pantallas. Los eventos deportivos también, estuvimos en un partido que tiene el récord de visitas a nuestra página, que nos permitió ser trending topic también en Twitter, que fue el clásico entre Arturo Fernández Vial y Deportes Concepción, lo transmitimos por TVU y nos llegaron mensajes de todo Chile. Y lo último que hemos estado también haciendo con UDEC Femenino, la rama de fútbol femenino de la Universidad de Concepción, yo creo que es súper significativo porque además está relacionado con la política de género que tiene la Universidad de Concepción. El relevar el fútbol femenino, el que mujeres hoy tengan sus contratos profesionales, los primeros del club, yo creo que ha sido sumamente relevante para la equidad de género a nivel social y nos sentimos súper orgullosos también de darle tribuna y pantalla a estas deportistas. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Tal como lo señalaba Edgardo, una serie de cambios también hemos notado, por ejemplo, en el último tiempo en nuestro canal, una nueva propuesta visual que también estamos estrenando durante la jornada en nuestro matinal y también en nuestro noticiero central. Así es, pero mira, antes de seguir comentando y también resaltando lo que sucedió hoy durante esta jornada por nuestro aniversario, nos damos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros porque de forma inmediata viene el comentario de Economía, de periodista de Diario Concepción, Aníbal Torres. Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El duodinámico! Dos vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacunate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? ¡Vamos! Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en linsal.cl. ¡Yo me vacuno con la dupla! Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Cada jornada desde muy temprano trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Bío Bío. Justamente estamos en la estación Juan Pablo II aquí en San Pedro La Paz y claro, un complicado lunes. Y nosotros junto a nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo queremos mostrarle también la situación de lo que ocurre acá. Aquí están siendo el centro también de descarga y de carga. Durante esta jornada se formó una mesa técnica liderada por la delegación presidencial de la región del Bío Bío para trabajar ante la llegada de las lluvias. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente. Porque noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Y ya estamos de regreso y lo podemos ver desde acá. Porque ya nuestro compañero de Diario Concepción, Aníbal Torres, nos acompaña. Mati, te invito a que nos vamos. Así es, porque tenemos que seguir informando a la comunidad y queremos seguir hablando también de una situación que afectó a la región del Bío Bío, pero a otras regiones del país. Ya comienza todo lo que tiene relación con la reconstrucción. Una situación que viene ahora a futuro y que obviamente estaremos informando con todo lo que sucederá. Y específicamente en el ámbito económico. Así es, se lo comentaba hace recién. Incendios forestales que afectaron por cuatro semanas a nuestra región y al territorio nacional. Y es por eso que ya nos acompaña Aníbal Torres para saber todo lo necesario sobre economía. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy bien. ¿Y ustedes? Me imagino que están contentos y así también feliz aniversario de parte de Diario Concepción. Importante lo que señalaban. ¿Por qué? Porque hay noticias en el ámbito de la reconstrucción ya a casi dos meses desde que iniciaron los incendios forestales en la región del Bío Bío, en la región de Ñugle y también en la región de la Arauconia. ¿Por qué? Salieron estimaciones desde el Ministerio de Hacienda respecto a cuánto va a salir la reconstrucción de distintos proyectos. Es así como desde la cartera de Hacienda entregaron el primer catálogo que corresponde a los primeros proyectos que han sido ya, de alguna forma, establecidos su costo para la reconstrucción. En más de 880 millones de dólares está situado el monto total a nivel nacional de los costos de reconstrucción, donde también están asociados los costos vinculados a lo que ha sido el combate de los incendios. Y en la región del Bío Bío, como ya lo pudimos ver en Diario Concepción, el monto total para nuestra región alcanzó la suma total de 180 mil millones de pesos. Ojo sí, en el costo de la primera cartera de proyectos de reconstrucción acá en la región, posterior a la catástrofe de los incendios, donde hay vinculadas muchas comunas que fueron azotadas. Algo importante también es señalar que estos proyectos que han sido establecidos por el Ministerio de Hacienda van a poder, de alguna forma, acceder a fondos a través del Fondo de Reconstrucción. Este fondo de reconstrucción es un instrumento que ha planteado el gobierno para que distintas entidades privadas vayan aportando y también vayan recibiendo, de alguna forma, beneficios tributarios para que se puedan incentivar, de alguna forma, los depósitos. Bueno, este monto se suma también a lo que había anunciado el gobierno regional, disponiendo la mitad de su presupuesto anual en materia de reconstrucción para cubrir, al menos, aquellas brechas que genere estas carteras que van generando estos primeros costos, al menos, que ya podemos ver. Pero lo que se viene a futuro y también acompañar a la región del Bío Bío en algo que ha sido vital, la reconstrucción. Sabemos, nosotros estuvimos en terreno también reporteando junto con Aníbal Torres y la verdad es que la gente necesita de ayuda, al menos gubernamental y también de gobiernos regionales, gobiernos centrales. Claro, es importante lo que señalas porque se va estableciendo un trabajo entre el gobierno regional y también desde el Poder Ejecutivo para, de alguna forma, ir desarrollando, de a poco, como han establecido, porque también tienen que acceder a muchos recursos, para, de alguna forma, ir levantando la región del Bío Bío, principalmente en las comunas que se vieron afectadas. Hay puntos totalmente destacables dentro de lo que se ha establecido en la cartera de Hacienda respecto a algo muy importante señalar, que el análisis de cuánto va a costar cada proyecto es establecido por el Ministerio de Desarrollo Social. Otra cartera que estuvo bastante en terreno, tanto en la región del Bío Bío, como en la Araucanía y el Ñuble. Ahora, como señala ahí, estos algunos proyectos, está la reconstrucción de la posta de salud rural cólico alto en Santa Juana, como una bastante afectada. También está la reconstrucción en la escuela básica San Antonio y también la reconstrucción en la escuela Jorge Valenzuela Zúñiga. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que es muy importante, de alguna forma, levantar los colegios. Y va de la mano con algo que hizo el gobierno hace algunos días atrás, cuando se dio inicio al año escolar, con la presencia del presidente Gabriel Boric, en Punta Lave P, junto al ministro de Educación. Bueno, Aníbal, fueron cuatro semanas, como lo hemos estado comentando, de incendios forestales que afectaron bastante a nuestra región. Pero, ¿qué otro territorio a nivel nacional van a recibir este tipo de ayuda y atribución para poder comenzar este poso de reconstrucción? Que si bien ya comenzó hace un tiempo, aún falta bastante, se acerca el invierno y sabemos que el plan tiene que acelerarse. Claro, en base a ese mismo plan que tú estableces, hay distintos ámbitos que son abarcados. Está el sector de vivienda y urbanismo, está la reposición de escuelas, también está el sector de agricultura, porque hay proyectos detallados, por ejemplo, para establecer cercos y delimitar los terrenos. Como bien señalabas, está también involucrado dentro de esta cartera de proyectos lo que es la región de la Araucanía, región de Ñuble. Es más, hay ciertos proyectos en que los montos son acumulados entre las tres regiones. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar la reposición de las viviendas de emergencia? Como está también en la materia del avance de estas viviendas de emergencia, en lo que ha sido este último tiempo, sabemos que también ha habido críticas al gobierno central con respecto a la entrega de estas viviendas. Hay un límite, porque se viene el invierno, ya estamos en otoyo, las temperaturas han bajado, ya nos ha sorprendido la región del Bío Bío con algunas lluvias. Y entonces, además está el tema del fenómeno del Niño, que va a traer una situación climatológica distinta a los otros años. Bueno, como han establecido del Poder Ejecutivo, a través del gobierno y también de sus distintos ministerios, están trabajando contra el tiempo. Conocen los distintos factores con los cuales están trabajando bajo presión, que es, por ejemplo, el tema de las bajas temperaturas también y también la llegada de precipitaciones. También hay que destacar, como ya lo había señalado anteriormente, que dentro de estos 880 millones de dólares que han sido establecidos a nivel nacional, está considerado dentro de este fondo el combate a los incendios, lo cual alcanzó la suma total de 140 millones de dólares. Otros 100 millones, otros 340 son establecidos por el gobierno, van a salir desde el presupuesto fiscal y los otros 300 millones esperan que lleguen desde el sector privado. Ahora, ¿cuáles beneficios van a llegar para el sector privado a través de sus distintas empresas? Van a tener acceso a distintos beneficios tributarios. Bueno, esta nota y para más detalles pueden ingresar a diarioconcepcion.cl, está todo el detalle específico de todo lo que aconteció, ¿cierto?, durante la jornada. Aníbal, también cambiando de tema, sabemos que tienes un tema preparado sobre energía, le hemos estado hablando, se viene el invierno, las temperaturas ya se notan que están bajando bastante. Así es, hay dos planes que surgen también desde el Poder Ejecutivo, uno es el plan de descontaminación ambiental y el otro es el de transición energética justa. Ahí hay noticias con respecto al PELET, sabemos que se ha tomado la agenda últimamente y por ahí ya se han establecido distintos escenarios. Los invito también a revisar algo que dijo el académico de la Universidad de Concepción de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Víctor Hernández. Los últimos 10 años el consumo ha aumentado en un 900%. Hoy en día yo creo que se está por lo menos estimando para este año aproximadamente yo diría un 30% a crecer la demanda en el consumo de PELET. Y obviamente con todo este problema de restricción que tenemos en la oferta, esto también puede gravitar lamentablemente en un incremento de precios. ¿No? En un incremento de precios. Y esto naturalmente va a afectar ¿a quiénes? A los consumidores de PELET. Y está de alguna manera afectando mayoritariamente también a los sectores de menores ingresos. Desalentador escenario el que se plantea considerando también que el mercado del PELET es un mercado neonato, por decirlo de alguna forma. Ha surgido desde hace pocos años y también la región del Bío Bío ha tomado mucha pero mucha relevancia. Bueno y el año pasado ya lo mencionábamos junto con Javiera, estuvimos ahí cubriendo esta situación de escasez. ¿Qué es lo que sucede con la producción a futuro? Este reemplazo también que viene de la madera tradicional, de lo que antes se solía hacer con estas salamandras que se encuentran en algunas casas. Bueno también algunas personas lo ocupan para cocinar. Entonces ¿cómo se puede reemplazar? ¿Y cómo está también el tema de la producción en relación a los años anteriores? Bien, con la preocupación que comienza a surgir con la llegada de las bajas temperaturas como diario Concepción, fuimos a consultar directamente con la CENEMI de Energía, quienes de alguna forma han desarrollado y han establecido un plan de acción regional con respecto al PELET. Y desde ahí nos señalaban un punto bastante importante, que desde el gremio han anunciado que la producción va muy bien con respecto al PELET y que por ejemplo en comparación al año pasado, a esta misma fecha se habían producido 14.000 toneladas de PELET, para este año ya van más de 20.000, lo cual es un escenario bastante favorable. Otro punto bastante importante es que ha comenzado a surgir la preocupación respecto al alza en el costo del PELET, considerando también la alta demanda que se está estableciendo, porque así como va aumentando la producción, también va aumentando la demanda, que va de la mano justamente con este plan de transición energética justa y de descontaminación ambiental. Bueno Matías, no sé si has tenido la oportunidad de comprar PELET o ver los precios en el mercado, porque están sobre los 5.000 pesos, tal y como lo comentas Aníbal. El año pasado, con el tema de la escasez de PELET que se vivió, aumentaron bastante los precios también por la inflación y lo que implica tener esta materia prima, la madera y la crisis que ya tiene la madera de por sí, y es por eso que suceden este tipo de hechos y el panorama que se viene también este año, es entonces a prepararse Aníbal. Exactamente, así que compren con tiempo y también prefieran siempre el mercado establecido, ese es el principal llamado que realizan desde el Poder Ejecutivo. Muchas gracias Aníbal por estar con nosotros esta noche. A ustedes, muy buenas noches. Entonces ahora nos vamos a una breve pausa comercial, quédense con nosotros, ya volvemos. Personalmente me gusta caminar por el parque, detenerme y observar los árboles. Siento que aprendo algo nuevo siempre. Como unidad de parque y jardín, nuestra prioridad siempre es mantener este campus limpio y abierto. Ese siempre es el objetivo principal. La sostenibilidad, este equilibrio entre el cuidado de la flora y la fauna y el bienestar de la comunidad interna y sin duda externa, es nuestro mayor desafío. Es por eso que estamos migrando a espacios y jardines con bajo consumo hídrico. Seguimos sacando prados en puntos claves del campus. Continuamos plantando especies nativas y endémicas que necesitan menos agua. Pulmones verdes como estos cada vez son menos. Por lo tanto, el llamado es a cuidarlo, a mantenerlo limpio. ¿Y por qué no a aportar? Estamos llenos a escuchar las iniciativas, las propuestas y trabajar el conjunto. Cuidemos nuestro campus. Bueno, nuestro canal a lo largo de sus 26 años ha realizado diferentes hitos en materia audiovisual, en materia de propuesta para llevarles contenidos a sus hogares. Es por eso que todo el departamento de prensa trabajó en un reportaje para contarles a todos y todas ustedes más de la historia de nuestro canal. Pasemos a verlo. En 1978, en la Universidad de Concepción nació una idea, educar en televisión. Desde ese entonces comenzó la historia de nuestro canal. Sin embargo, comenzó mucho antes. En 1978, 10 personas formaron la televisión educativa. La televisión educativa de la Universidad de Concepción dio paso al Canal 10, en septiembre de 1992. Solo se podía ver por cable. Cinco años más tarde, un 4 de abril, un hito marcó el futuro de TVU. La primera transmisión por señal a ella, llegando a más televidentes en la región del Biodío. Este fue el anuncio. Este fue el anuncio. ¡Listo! ¡Siempre estamos contigo! ¡Siempre estamos contigo! Bueno, como un poco va a ser historia, ¿no es cierto?, del TVU, sus inicios. Bueno, TVU tiene efectivamente sus raíces acá. De aquí se formó la televisión educativa de la universidad. Allí por los años 75, 76, más o menos, nace la idea de generar el uso de la televisión para la docencia. Y la televisión educativa funcionó en todo este edificio. Este edificio tiene dos pisos, donde tenías salas de proyección, un estudio donde hacíamos todo el sistema de grabación y, bueno, dejó de funcionar, digamos, hasta el 93. Ya ahí las facultades empezaron a crear sus propios trabajos y su propio equipamiento que tenían para generar contenido en forma directa a través de las facultades. Aquí teníamos una de las entradas al estudio que utilizábamos nosotros, un estudio que arreglaba todo el ancho del edificio. Aquí en esta sala teníamos la sala de proyección también, ¿no es cierto?, donde emitíamos algunas cosas. Y también se generaba la isla de edición. También por acá hay otra entrada, ¿no es cierto?, al estudio que teníamos nosotros, que era bastante, bastante grande el estudio y bastante cómodo para trabajar. Y aquí, bueno, el Canal 10 funcionamos todos los años hasta el 95, más o menos, que ya ahí dejamos de, cambiamos la dependencia hacia Chacabuco 1270, donde se transformaba la segunda parte, digamos, del Canal 10. Esta es una de las dos salas que utilizábamos, ¿no es cierto?, como circuito cerrado en la TV educativa. Se mantiene un poco intacto esto todavía, es algo similar a lo que teníamos en esos años, solamente faltan todas las pantallas que teníamos colgadas, ¿no es cierto?, para las proyecciones, a través de todos los videos que realizábamos con los académicos. Estamos trabajando además en el mejoramiento de todos los programas para entregar calidez y calidad a nuestros televidentes, sin olvidar nuestro origen universitario. Así empezó todo, noticieros, programas y estelares que formaron parte de TVU. La idea es informar, entretener y educar, manteniendo como siempre el espíritu regionalista. Yo llegué el 1 de septiembre del año 94 y al año siguiente inmediatamente ingresé al área de producción y conduje un primer programa que era un magazine estudiantil en ese entonces. Y después de eso, por emergencias, ya tuve que subir al departamento de prensa a leer las noticias, y ahí estuve por muchos años. Y después de eso, ya vinieron programas de Televisión Magazine, mucho que hubo que hacer, y ahí estuve en pantalla por muchos años en realidad. Pero la experiencia fue enriquecedora, porque realmente para lo que uno se prepara en la vida, logra perfeccionarlo con la práctica, que eso es lo importante. Ha habido cambios, y los cambios han sido positivos, pero lo más gratificante es poder abrazar a mis compañeros. Para mí siempre lo van a hacer, no porque yo no esté en este medio ahora, pero ellos van a seguir siendo mi familia, porque si bien es cierto eso éramos, y yo creo que vamos a seguir siendo familia por siempre. Lo que ven imágenes es nuestra actual casa, ubicada al interior del campus universitario. Aquí se han emitido cientos de programas y notas llenas de historias. Quería marcar la diferencia, porque los otros niños no hacían nada, entonces... Habría que aprovechar la oportunidad que estábamos al lado de los juegos. Sí, quería aprovechar esa oportunidad, porque esa oportunidad no la tienen todos los niños, esa es única. Entre las notas más vistas está el niño Illuminati. Este es el relato de Sebastián Sichero, un pequeño hincha de la roja, que se hizo famoso por realizar el gesto de luz Illuminati mientras era escolta de la selección en su debut de la Copa América. La nota se convirtió en la más vista, con casi dos millones de visualizaciones. Ya el 16 de marzo de 2016 destacó la historia de Annalie, la niña que tocó junto a Molotov. Una historia que seguramente no olvidará, porque con solo seis años vivió un momento único con sus ídolos en el rec. Se subió al escenario con la banda mexicana, luego de vibrar cada canción en los hombros de su padre en primera fila. Oye, ¿y qué sentiste cuando estés arriba del escenario? Sentí que me respetaban. ¿Que te respetaban? Oye, ¿y alguna vez pensaste subir a algún escenario así y tocar la batería? ¿Te gustaría tener una banda, por ejemplo? Sí. Lo más grande que ha llegado a las costas chilenas, lo más grande que ha llegado a las costas del Pacífico, y como comentaba en mis palabras, esto viene siendo la culminación de nuestro proyecto de largo plazo que visionamos en algún minuto en el año 2010, cuando entramos en negocio de contenedores con estas inversiones de gran envergadura. El 2016 recibimos un gran invitado en la región del Bío Bío, el barco más grande del mundo en ese entonces. Se trata del mega buque que recaló en el puerto de Coronel, marcando así un precedente en la industria mercantil de nuestro país. En 2022 cambiamos de cara. Las nuevas instalaciones de nuestro estudio de televisión junto a esta imagen corporativa. También se estrenó este móvil. Gracias a su tecnología se ha logrado transmitir programas desde diversos puntos. En los últimos años yo creo que hemos tenido un progreso expotencial de menos a más. Hemos mejorado muchísimo nuestra calidad técnica comparando con lo análogo que era antes. Bien, esta es la última unidad móvil que adquirimos. Esta la confeccionamos y la creamos 100% acá. Este furgón llevó en bruto. Y todo lo que es lo interior lo armamos acá en el canal. Todo hecho acá en el canal. Esta unidad, como pueden ver, cuenta primero con una súper buena aislación termo acústica que ayuda al cuidado de los equipos y a las personas que están trabajando dentro puedan concentrarse y trabajar mejor. En este sector tenemos lo que es la parte de sonido. El control de sonido está acá con una consola digital. Después tenemos al control de play out. Tenemos una máquina para instant replay. Slow motion que trabaja para cuatro cámaras, cuatro ángulos de diferentes lados. Después tenemos el switch de dirección con su sistema de comunicación interna y externa. Sistemas inalámbrico de comunicación y alámbrico. Y después vendríamos con la parte de gráfica. Una de las cosas bien importantes es que este es como el único móvil de estas características en la región. En la región del Bio Bio. Con la calidad que tiene de tecnología y la capacidad de transmisión que tiene. Es importante para el canal porque nosotros realizamos muchas producciones locales y además de eso de calidad. Grandes hitos se han marcado aquí en las instalaciones de nuestro canal. Pero esto es sólo el comienzo. Mi historia con el canal comienza en el año 2009. Yo estaba ya terminando mi carrera y vine a pedir práctica profesional acá. Terminaba mi práctica en los últimos días de febrero. El 27F hizo un poco que yo me quedara más tiempo en el canal. Y luego de aquello, de ese trabajo que hicimos con harto esfuerzo porque estábamos en condiciones, ¿cierto? Como estaba gran parte del país tras el terremoto y tsunami. Luego de eso estuvo la oportunidad de trabajar media jornada de productor periodístico en TVU Noticias. Posterior a aquello, recuerdo que uno de los directores, Mauricio, me ofreció irme como periodista al matinal. Y ya pasado medio año se dio la oportunidad de ser el conductor del matinal. Así que fue todo súper rápido. El proyecto de ley que está estancado hace un par de años en el gobierno. Sobre la tenencia responsable de animales, sobre penas claras para los dueños. Nuestro canal es uno de los canales regionales más grandes y más destacados a nivel nacional. Eso no solamente lo decimos nosotros. Pertenecemos a una agrupación que es la Asociación Regional de Canales de Televisión, Arcatel. Desde el punto de vista técnico, somos de los pocos canales que tiene emisión High Definition en HD. Desde la cámara, ¿cierto? Hasta la salida al aire. Esa ventaja comparativa no la tienen todos los canales de regiones fuera de la metropolitana. Y es un punto súper importante para tener una calidad óptima. Desde el punto de vista de la gente, yo proyecto también de que podamos ir profesionalizando cada vez más los distintos procesos. De que podamos llegar a las distintas audiencias también. Esa es una tarea bien desafiante. Y en lo que tiene relación, por ejemplo, a este año 2023, hay un proceso constitucional en medio de la pauta, ¿cierto? De la agenda diaria, que es transversal a los distintos medios. Y nosotros, como medios de la universidad, vamos a estar cubriendo las elecciones de mayo, las de diciembre. Y obviamente, dando a conocer todas las candidaturas y también el trabajo que realice la gente en este proceso. Este 4 de abril se cumple 26 años junto a todas y todos ustedes, contando historias y acercando realidades. Pero esto no sería posible sin todo el equipo, quienes están en pantalla y detrás de ella. Gracias a todos por formar parte de un nuevo año para nuestro canal. Ahí está entonces parte de la historia de nuestro canal que comenzó en 1978 y lo seguirá acompañando por muchos años más. Así es, Javier. Pero no solo queremos contarle lo que sucede en nuestra región del Vivo Vivo, no solo también lo que sucede en nuestro país. Porque hay una situación que nos tiene en alerta. ¿Qué es lo que sucede con el tránsito acá en la región del Vivo? Así es, pero mira, antes de entregar los detalles que pasa a nivel internacional, porque no todo pasa aquí en la región del Vivo, tal como lo comentabas, Matías, nos vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Mira, perro. Pura fibra. ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Vivo Vivo. Justamente estamos en la estación Juan Pablo II, aquí en San Pedro de La Paz, y claro, un complicado lunes. Y nosotros, junto a nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo, queremos mostrarle también la situación de lo que ocurre acá. Aquí están siendo el centro también de descarga y de carga. Durante esta jornada se formó una mesa técnica liderada por la delegación presidencial de la región del Vivo Vivo para trabajar ante la llegada de las lluvias. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente. Porque noticia es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Bueno, nosotros ya le hemos informado todo lo que ha sucedido con este plan de contingencia por el cese del puente ferroviario. ¿Te imaginas cruzar en patines los puentes, Javiera? Ideas muy innovadoras que ya están incorporando en otros países. Queremos irnos específicamente al Cairo para conocer una situación muy distinta a la que podemos ver acá en todo nuestro país. Pasemos a revisar. Patinar por las calles del Cairo es un auténtico reto. En el corazón de un Egipto orgulloso de sus tradiciones ha surgido un nuevo movimiento. Aquí puedes encontrar a gente con ideas afines, personas que se identifican unas con otras. Se podría decir que aquí todos estamos igual de locos. Habla de gente a la que le falta un tornillo. Sin duda algo necesario para atreverse a patinar por aquí. Los patinadores en línea se reúnen para recorrer juntos las calles. Hoy es viernes, día de la oración, por lo que las calles están más tranquilas. Eso facilita las cosas a Karem, que coordina los encuentros. Intento mantener al grupo unido en la medida de lo posible. En la carretera estamos concentrados, pero somos muchos. Me siento responsable de mi gente, así que es un poco difícil. Llama la atención la cantidad de mujeres que participan en estos eventos, con o sin pañuelo. Lo importante es salir a la calle. Hablamos con Dina, que lleva patinando desde los 13 años. Dice que la ola de patinadores surgió a raíz de la pandemia. Aunque suene atópico, lo que nos mueve es la sensación de libertad. Corremos el riesgo para divertirnos. La libertad, la diversión y la voluntad de asumir riesgos son un enfoque de la vida poco frecuente en un país sometido a un régimen autoritario como Egipto. Aunque la escena de patinaje aquí no es realmente política, tiene algo de revolucionaria. No tanto por los numerosos videos que circulan por Internet, sino más bien por el mensaje que encierran. Aquí necesitamos menos autos, muchos menos. No basta con comprar autos eléctricos por el medio ambiente. Necesitamos menos autos, y no solo en el Cairo, sino en todo Egipto. Aunque el tráfico es un problema particularmente grave en el Cairo. Y tiene razón. El Cairo es una metrópolis de 20 millones de habitantes que sufre atascos con frecuencia. En la ciudad más grande de África, asfixiada por la contaminación, el tráfico padece una congestión crónica. La empresa de asesoría Transport for Cairo analiza las principales arterias de la capital que sufren atascos y busca soluciones. Hay que reducir el uso de los autos privados u otros vehículos motorizados, especialmente para los desplazamientos cortos que se pueden hacer a pie. Eso ayudaría mucho. No es que las autoridades estén de manos cruzadas. La red de metro del Cairo se está ampliando, pero no es suficiente. Este tipo de eventos publicitarios son para que la gente monte en bicicleta. Incluso se han construido algunos carriles bici. El problema es que nadie los utiliza porque al final los ciclistas también deben circular por carreteras con mucho tráfico. Para empezar, la sociedad y la infraestructura tienen que adaptarse. Y no es que no hubieran bicicletas antes, pero la infraestructura y la seguridad son deficientes. Los parámetros de seguridad no están muy bien embedidos. Volvemos con Karim. Dice que las bicis no están mal, pero que los patines son mejores. Para él, patinar es más que un pasatiempo, es un medio de transporte. Es mejor que ir en metro o en auto. Para empezar, es bueno para el medio ambiente, como ya he dicho antes. Pero además, voy más rápido. También es cierto que es peligroso, pero hace años que lo hago. Y vuelve a patinar en medio del caos del tráfico. Cuando hago un examen en la universidad, mi mente se activa al 100%. Pero cuando patino en el Cairo, tengo que activarme al 6000 o 7000%. Tengo que estar muy atento a todo lo que pasa a mi alrededor. Fijarme en cada auto, en cada bache. No puedo pasar nada por alto. Todo lo que pasa a mi alrededor, tengo que ser consciente. Karim se cruza con su amigo Mohamed. Ambos estudian economía en la Universidad de El Cairo. Tienen grandes planes de futuro. Y esperan que los patines en línea formen parte de ellos. Mi sueño es abrir un negocio, que la gente venga y se pruebe los patines. Sería una forma de fomentar el deporte. Facilitaría las cosas a muchas personas. En vez de comprarlos por internet y esperar meses, podrían venir aquí y llevárselos al momento. Karim incluso ha conseguido que el reportero se ponga los patines. Y aunque al principio le cuesta un poco, al cabo de un rato todo va sobre ruedas. Sea como sea, por el momento será mejor que evitemos el caos de tráfico de El Cairo. Y pasamos a revisar el tiempo, comenzando como siempre por Concepción. Miércoles nublado con 17 la máxima y 11 la mínima. Jueves parcialmente nublado con 19 la máxima y 8 la mínima. El viernes misma condición, pero la máxima será de 20 grados. Nos movemos a Los Ángeles, porque el miércoles estará parcialmente nublado con 19 la máxima y 8 la mínima. Jueves misma condición, máxima de 24 grados. Viernes completamente nublado con 25 la máxima y 7 la mínima. Para el EU nos espera una semana soleada. Miércoles despejado con 20 la máxima y 9 la mínima. Jueves la máxima igual será de 20 grados. El viernes la máxima será de 19 y 10 la mínima. Bueno, ya vamos culminando esta jornada informativas, al menos del Noticiero Central. Y junto a Javiera también queremos desearle una muy buena noche, pero no sin antes saludar y celebrar y seguir de fiesta, porque nuestro canal cumple 26 años. 26 años no se cumplen todos los días y es por eso que recuerden que las multiplataformas que tiene TVU quedará alojado toda esta jornada para que revivan junto a nosotros este feliz cumpleaños. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición central. TVU Noticias Central Viernes 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 Gracias.